Antes de empezar con el video, les invito a suscribirse a los canales, suscribanse y comenten sus videos Y les quiero mostrar un dibujo que me envíe ese suscriptor Es bueno, yo así comencé a dibujar Y si le echas más ganas a mi amigo, vas a poder dibujar más, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a dibujar a Vados y a Bulma Ya saben cómo, así que sin más, ¡comencemos! ¡Suscríbete! No me ha costado mucho, pero las caras y eso sí me costaron un poquito, ¿no? Y bueno, pues aquí les voy a mostrar unas fotos de un proceso que hice No crean que lo estoy calcando Y bueno, pues vamos a comenzar Al espacio, vámonos ya Es la moda, unete, ven en mis manos Deja todo, todo el tiempo quiero reír Confundido, nunca lucir No he gozado suficiente Aburrido o no Ya no quiero estar Y veremos ese peso Y a volar Un mundo mejor Juntos construir Sin temor Con amor Será Todos los muros romperé Todas las puertas abriré Yo te guiaré Una vez más Y lo imposible venceré Con gran valor superarás Todas tus metas poco lograrás Y gritarás ¡Qué fácil es! No hay imposibles para mí No hay imposible Aburrido no, ya no quiero estar Y veremos ese peso que a volar Un mundo mejor, juntos construir Sin temor, con amor será Todos los muros romperé Todas las cuentas abriré Yo te guiaré una vez más Y lo imposible venceré Con gran valor superarás Todas tus metas pronto lograrás Y gritarás, qué fácil es No hay imposible para mí Todos los muros romperé Todas las cuentas abriré Yo te guiaré una vez más Y lo imposible venceré Con gran valor superarás Todas tus metas pronto lograrás Y gritarás, qué fácil es No hay imposible para mí Juntos con Dragon Ball Super Dragon Ball Super Y nos's ama Se impresionará Se impresionará Se impresionará Gracias por ver el video.